hola locos locas de los perfumes madre mía lo que llevo yo pasado en esta semana pero bueno hay siempre luces entre las sombras y lo digo por distintos vídeos distintas distintos testeados de perfumes que han resultado ser complicados o no lo que yo esperaba y por fin llega algo que me ha gustado me ha ilusionado y me encanta con presentaros lo aunque por supuesto es para gustos no va a ser de gustos de todo el mundo por las notas que lo componen de acuerdo vamos a leer lo que estamos hablando del perfume de mancera fit éxtasis aquí está bueno pues fit éxtasis es de la casa mancera os lo enseño por aquí que es un eau de parfum y en lo comprado en 60 mililitros yo no sé si en todas las tiendas venden de 60 mililitros pero lo que hice directamente fue comprarlo en la página web oficial de mancera donde lo tienen tienen sus descubrimientos sus viales para elegirlos además del tamaño grande y de este tamaño vale aquí lo tenemos fit éxtasis bueno es que os tengo que decir bueno mirad que por supuesto tiene tapón imantado esta forma sólo que en este tamaño vale antes de las notas esto ha sido una auténtica gozada puro vicio de ponérmelo y ponérmelo el aroma viene a ser de esos que me súper encanta tiene un gusto que me gusta muchísimo pero pero os advierto que aparte del aroma de higo tiene aroma de higuera vale con lo cual es importante saberlo porque eso hace que sea también un perfume muy unisex y por supuesto ni el aroma del higo ni el aroma de la higuera es del gusto de todo el mundo y eso es importante tenerlo en cuenta vale ya sabéis que yo siempre os lo cuento absolutamente todo bien vamos a leer las notas y comenzamos perfume del año 2021 que tiene notas de salida de néctar de higo incienso jengibre y pimienta negra notas de corazón higuera cuero sándalo cedro tomillo y lavanda y notas de fondo vaina de vainilla haba tonka benjui de siam y estiras bien o de parfum bien tiene una duración que si se acerca entre las 7 8 horas comienza con una intensidad alta pero va a durar en torno a una hora a y pico después se suaviza tendremos como dos horas más en una intensidad media ya empieza a suavizarse yo tengo que deciros que utilizando lo lo que es la salida de este perfume salida corazón me gustaba tanto que días posteriores a probar por primera vez su duración y demás llegaba sobre las 4 horas y me lo reaplicaba porque me encanta esa jugosidad de ese cuerpo del higo un higo dulce que nos vamos a encontrar entonces lo reaplicaba para contaros un poquito mi experiencia no efectivamente este perfume tiene una salida donde en el primer momento nos vamos a encontrar con esa parte del néctar del higo un higo que viene dulce que viene sin duda con esa cremosidad que le va a dar la vaina de la vainilla o ese toque dulce porque es un higo cremoso dulce muy rico no se va a quedar así la mayor parte del tiempo porque según pasa el tiempo empiezan a aflorar las maderas aparte de todas las que tengo o incluso de las especias es muy importante que además de la fruta del higo empezamos a notar la higuera es muy importante tenerlo en cuenta porque el aroma de la higuera no se parece en nada a los aromas de otros tipos de maderas de acuerdo lo digo si alguien lo ha probado o no que lo sepa aunque es una madera que va a arrastrar ligeramente pues como partes de aromas de parte de estos aromas aromas aromáticas es que no me gusta decirlo así que es muy repetitivo pero es así aromas aromáticos pues de estas plantas que nos estaban diciendo no lavanda tomillo y ligeras especias es como si todos estos aromas vinieran arrastrados o impregnados dentro de la madera de la higuera pero no son especialmente fuertes de acuerdo es esa pequeña particularidad no y es un perfume que cuando lo pruebas en ese sentido te hace pensar mucho si es efectivamente un perfume más para ella o más para él porque estamos jugando con esos aromas de un higo dulce una salida que resulta muy dulzona y luego nos vamos hacia lo amaderado en este sentido claro a mí me encanta si me estáis viendo algunas mujeres pensáis pero es muy femenino o no pues mira quizá y si buscas un perfume especialmente lineal que en distintas etapas se mantenga muy frutal y dulce quizá te conviene pues buscar algún otro perfume más femenino pues mugler esa versión croixier que hicieron con ese aroma de higo dulce que la higuera prácticamente no se nota es un higo más dulce más cremoso más postre sin embargo aquí se va transformando un higo en higuera de acuerdo por lo cual pues sí que va que puede ser muy unisex y estoy segura de que habrá chicos que les gusta esa tonalidad de madera y luego ese toquecito dulce pues es el puntito que lo hace rico sabroso y especial vale con lo cual efectivamente yo os diría que hay que probarlo no lo recomiendo a ciegas del todo a mí me ha encantado el final de este perfume el fondo va hacia las resinas vale porque entendemos que tenemos las maderas pero piensa ya que a partir de la sexta séptima hora en el perfume que si es verdad que ya está mucho más bajo en intensidad lo que nos vamos a encontrar es un aroma que de esa madera de higuera sigue siendo madera de higuera se va a ese fondo resino donde tenemos la el benju y tenemos el estiras que es una resina más oscura de acuerdo y va hacia allá pero por supuesto al final del perfume ya en el fondo es como ya terminar en ese fondo mucho más oscuro pero es muy rico muy divertido me ha encantado tengo que decir que probarlo testearlo ha sido una gozada me ha gustado muchísimo y estoy segura de que lo voy a disfrutar en muchas ocasiones yo como mujer me gustan los perfumes amaderados los disfruto porque creo que tienen un aire especial y la madera de higuera es impresionante os cuento impresiones finales de acuerdo así que es un perfume que puedo calificar de perfectamente unisex tiene mucha personalidad con lo cual depende de los gustos personales de cada persona es un perfume que a mí me apetecería llevarlo en cualquier época del año no sus maderas no son tan potentes como para solamente utilizarlas en primavera en otoño invierno y no es fresco como para solamente primavera verano por lo cual es un perfume de te apetece ponértelo póntelo y disfrútalo edad a mis hijas les ha gustado cuando me lo ponía ese higo les resultaba muy rico muy agradable pero entiendo perfectamente como el que sea unisex que es un perfume no para edad sino un perfume para la persona que le gusta que lo olfatea que lo prueba por primera vez y sabe cómo es este perfume yo sinceramente os recomendaría este perfume a quienes ya habéis probado o ya sabéis muy bien qué es la madera de la higuera que es el higo ya lo habéis probado en uno u otro perfume y sabéis si os gusta o no eso es lo importante de este perfume porque es su particularidad no igual que a mí yo tengo que decir que a mí me encanta arrabiar pero soy consciente de que algo que a mí me gusta mucho es algo que no a todo el mundo le gusta por lo cual siempre os pediré esa responsabilidad de probarlo antes de comprarlo de acuerdo y nada más cualquier cosita si lo habéis probado por favor contadme que os parece que estaré feliz de saber vuestra opinión un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós